un hijo, pero que su hijo es de trapo, y la mamá también es de trapo. Hombre que se casó con su muñeco o muñeca de trapo, perturba tras anunciar que nació su tercer hijo. La mamá y el bebé están bien, puso este tipo todavía a través de las redes sociales. El hombre que hace unos meses presumió tener una novia perfecta y posteriormente el nacimiento de sus dos hijos, y el embarazo del tercer niño, ahora regresa con mayor polémica al anunciar la llegada de dicho bebé. Así fue como reaccionaron precisamente las redes. Cristian Montenegro es una de esas personas que no soportan vivir en soledad, o en otras palabras, consigo mismo. Y hace un tiempo presumió en su cuenta de redes sociales que tiene como novia una muñeca de trapo a la que nombra Natalia. La viral pareja de Colombia entre una muñeca de trapo y un hombre de carne y hueso sigue vigente, pues ya tenían dos hijos y ahora iban por el tercero. Así lo dio a conocer el propio futuro padre a través de su cuenta de TikTok. El hombre se ha vuelto viral cuando reconoció que no quería pasar el resto de su vida solo y que ahora compartía sus días con una mujer especial, pues está hecha de trapo y celebró que ya llevaban más de un año juntos. Ahora, entre fotos y las mañanitas, fue que Montenegro anunció la llegada de su tercer bebé, a quien le dio la bienvenida, y resulta que esta vez tuvo otra niña a quien llamó Sammy, en dicho video que ya perturba a miles de internautas, se ve a Natalia en labor de parto. Pues vaya que este tipo no debe estar muy bien de sus facultades mentales, después de dar a conocer este tipo de información. ¡Ay, ay, ay!